El se merece todos los bravísimos del mundo, es nuestro invitado a esta hora, bogotano, de niño soñaba con ser actor, es un hombre alegre, tranquilo y muy positivo, conversador y carismático, cree en Dios, es familiar y de muchos amigos, apasionado por el cine, la música clásica y la lectura, le fascina la comida árabe, le encantan los viajes y también la meditación, recordado por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, hoy recibimos con un gran bravísimo a Luis Fernando Orozco. ¿Quiere comer? Déjalo tranquilo. Muchas gracias, Efraín. Santiago, cuéntanos cómo va la clínica. Bien, bien, hoy tenemos la reunión de la junta directiva. Santiago va a proponer el cambio de estatutos para que yo pueda ser la directora de la clínica. Llevo al maestro Luis Fernando Orozco. Gracias, mi amor. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muy amable. Mónica Hernández. Coincidimos con toda la presentación, Luchito, todo está correcto, todo está perfecto. Sí, todo está perfecto. Todo está perfecto. Claro que sí. Arismático de muchos amigos. Qué mirada. ¿Te gusta la comida árabe? Me encanta la comida árabe. Señoras y señores, pues te tenemos una sorpresa para comenzar la mañana porque queremos que comiences dándote gusto en tu paladar. ¿Verdad? Sí, unos kipes para comenzar. Ay, qué delicia. Sí. Muchas gracias. Estoy fascinado, Mónica, con su mirada. Mirada de experiencia, de vida, de seductor también. ¿Seguro que le ha robado el corazón a más de una mujer con esos ojos azules? Más o menos, sí. Más o menos. Que muchos me preguntan que si no me sacaron los ojos mis hijas. Yo yo no, siempre me han sacado los ojos mis hijas. Más o menos, sí. Míralo, chico. Ahí están los ojos. Pero son divinas. Qué mirada. Qué mirada, maestro. Son mis hijas, unas hijas adorables. Es que las estaban calentando, mira. Ay, muchas gracias, muy amables. Para comenzar, aquí hay semilleticas. Por parte de madre libanesa, padre colombiano, bogotano 100%, ¿verdad, Luis? Sí, cómo no, cómo no. Cuéntanos un poquito de tu infancia para empezar, ¿no? No, pues, es que en la infancia, pues, como yo era tan chiquito, no me acuerdo. No, sí, sí. No, pero es que hay detalles, hay detalles que tenemos que destacar. Detalles, no, yo salí de la casa muy joven. No, pero antes, cuando tenía estos cinco años, que fue el bogotazo, ¿era tu cumpleaños? Era mi cumpleaños y entonces mi abuela me decía que, como había tantos disparos, todos decían que estaban echando pólvora para celebrar mi cumpleaños. Pero ya cuando empecé a ver tantos muñecos en la calle, dije, no, aquí hay algo raro. Aquí pasa algo de... Sí, yo vi, eso fue muy cruel, ver eso. Yo tenía cinco años. Ya me habían llevado a la primera misa, que era en latín, y cuando llegué a la casa me puse una toalla sobre los hombros y empecé a hablar como el cura, imitando el latín y todo eso. Ay, no. Y mi abuela se llevó la mano a la cabeza y dijo, maldición, este niño va a ser actor. Pero no era solo el sacerdote, resulta que en el colegio tú también imitabas. ¿Tú empezaste a imitar a todo el mundo, Luis Fernando? Sí, 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 siempre he tenido esa gracia de la imitación, ¿no? Una herencia española, yo creo. Sí, 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 sin duda. Y antes de que te nos adelantes, ¿la época del colegio fue agradable para ti? ¿O a ti te costaba mucho como el tema de las clases y todo eso? ¿No terminaste el bachillerato? No, no terminé el bachillerato porque en el cuarto de bachillerato me recibían en la Escuela de Arte Dramático. Y tú dijiste chao. Y entonces yo dije chao, y al papá no le gustó para nada, y entonces ahí me salí de la casa. Ajá. No había comprensión ni nada, y me fui a vivir a La Candelaria. Desde esa época. Luis Fernando, ¿y a los 15 años ya te vas de casa tan jovencito, agarras la maleta y te vas? Claro, y me fui a la Escuela de Arte Dramático y a vivir en La Candelaria, delicioso. ¿Y cómo sobreviví? Ya con la Grey de los actores y toda cosa. Siempre tuve posibilidad de defenderme como pintor, entonces dibujaba para hacer avisos para restaurantes y todo eso. Ah. Con mis témperas y mis cosas, y de eso sobrevivía para seguir haciendo teatro. En esa época se hacía teatro con las uñas, hacíamos hasta las luces, todo. Había que hacer de todo. De todo, sí, cómo no. Y, ¿te acuerdas de esos primeros sueldos, Luis Fernando, haciendo teatro? Yo nunca leí importancia al dinero. No. No. No, el dinero es una cosa... Pero hay que pagar las cositas, no hay que pagar... Pero es una vaina que se consigue siempre. Sí, sí, sí. No hay problema. Cuando el problema es la plata, no es problema, dicen por ahí. No, es que no, la plata no significa nada, eso no tiene ninguna razón, ¿no? Es cierto. Yo no le pido adiós plata, sino buenos amigos y hartas cositas para empeñar. Eso es cierto. Llega el momento de hacer teleteatro, ustedes hacían teleteatro. Claro, en vivo y en directo, eran como 15 páginas de memoria. En vivo y en directo y ensayábamos. La telenovela primera que hizo, se llamaba Una vida para Marte, se hacía en vivo y en directo. Salían los lunes, miércoles y viernes. Y había que ensayar muy duro para que... Habían ensayos de cámaras a mediodía y ya por la noche salíamos en vivo y en directo y eran escenas de 15, 20 páginas. Bueno, estas fotos. Es de la Escuela de Arte Dramático, donde yo pertenecía al grupo de baile. Y ahí vas de ruso, ¿no? Sí, de ruso, bailando ruso. Ahí en la cárcel. Eso fue La Rosquilla, un programa de sketches que yo hice. Sí. Se llamaba La Rosquilla, ahí eran sketches. Con María Eugenia Dávila, donde hicimos una pareja con suerte que yo la escribía, la dirigía y la actuaba. Sí, sí, sí. Con María Eugenia Dávila. Con María Eugenia y también muchas anécdotas. ¿Te acuerdas del café concierto que hiciste con María Eugenia en alguna oportunidad? Sí, fue la primera obra que hicimos, llamaba a Lola en comunicación y después escribí más de 30 comedias de café concierto. Claro. Cuando hice teatro gané premio Mejor Actor con la primera obra, con la primera obra que hice en la Escuela de Arte Dramático, que dirigía Eduardo Soria, se llamaba La Isla Desierta de Augusto de Fresno y ahí gané premio Mejor Actor. Y en el Liceo Femenino de Cundinamarca también trabajaba como profesor de dibujo y profesor de teatro infantil. Tú no has parado. Y ahí gané premio de Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Escenografía, porque también eres escenógrafo. Yo quiero ir un poquito a Una Vida para Marte porque ahí realmente da un giro tu vida. O sea, ahí conoces la fama, ahí llega como una cantidad de cosas también a tu vida, un gran reconocimiento también por tu trabajo. ¿Era tu primer protagónico, Luis Fernando? Sí, porque es que la televisión como imagen editada tiene una imagen muy fuerte ante el público, entonces causó mucho impacto eso en esa época, lógico. Yo, además, Bernardo Romero Pereiro era un gran libretista y era un libreto de Bernardo Romero Pereiro, ¿no? Libretista de la talla de Julio Jiménez, de todos los grandes libretistas de la época de la televisión, ¿no? Yo pensé hacer televisión en blanco y negro. Ahora la televisión es en blanco, no más. Luis Fernando. Porque antes llamábamos los actores para que divirtiéramos al público. Con todo el respeto, los realities contratan al público a que diviertan a los actores desempleados. Es la verdad. Yo no sé qué van a hacer con los estudios, tantos estudios que han hecho para ser dramatizados. Creo que los van a poner en venta o los van a volver casalotes o algo. Porque es el colmo que no se hagan dramatizados como antes, ¿no? Yo tengo una tarjeta que dice Luis Fernando Orozco, especialista en terminales, cuasimodos e inválidos. Siempre, y el eslogan dice, Luis Fernando Orozco, actor, siempre en situación dramática. Siempre en situación dramática. Yo tengo que hacer una exaltación a mis amigos. Sí. Porque para mí la amistad es un pedacito de cielo que a Dios se le quedó olvidado en la tierra. Yo tengo amigos como Mario Rivero, Fernando Corredor, Oliverio Méndez, gran ajedrecista, amigo mío. Bueno, tengo incontables amigos. Muchos. Y es que hay muchos amigos que también te quisieron hoy enviar un mensaje, ¿sabes? Quisieron estar contigo aquí hoy en Bravísimo. Amigos del alma, amigos de esos con los que has trabajado, con los que has compartido. Yo tengo una filosofía que es vivir cada día como si al día siguiente se fuera uno a morir. Que es la filosofía de mi maestro, vivir el aquí y el ahora nomás. Carpe Diem. Es cierto. ¿No? Sí, sí, sí. Exactamente. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Carpe Diem, sí. Y es una maravilla porque uno vive feliz siempre. Es cierto. No sufre depresiones ni nada de eso. Pues Luchito, te tenemos mensajes de tus amigos que vamos a compartir en este momento. Mira para allá. Esa sorpresa, maestra. Ah, ya. Mi querido Luis Fernando, son muchos los momentos que de la mano del teatro, de la mano de la actuación, hemos pasado juntos. Yo recuerdo, obviamente, como tú también, todo lo que compartimos en nuestra querida Escuela Nacional de Arte Dramático. Sí. A nuestras comedias en televisión, cuando aún hacíamos televisión en vivo. Y hasta nuestro trabajo en publicidad, cuando tuvimos que alternar nuestro oficio de actores con una actividad que fuera lucrativa, como la publicidad. Yo siempre te recuerdo mucho, te quiero muchísimo y te admiro, porque no solo eres esa maravilla de actor, sino que tienes además ese talento para escribir y para dibujar. Eres un ser humano muy especial, un hombre de muchísimos talentos, con un sentido del humor delicioso. Y para mí es todo un placer saludarte y decirte que te quiero muchísimo, que tengas un lindo día. Un beso para ti. Luchito, un saludo muy grande en este merecido homenaje. Tú sabes muy bien la admiración que siento por ti como actor, como artista, el cariño que siento por ti como hermano y el amor que siento por ti como compañero. Tú y yo que fuimos patato y totico, que trabajamos en tantos momentos escénicos como la mandrágora, fundadores del TPB. Todo eso te lo tienen que reconocer. Lucho, un abrazo muy grande. Abrazo de compañero, abrazo de hermano.